¡Soy genial! Allá por las trompetas más geniales del Estado de México ¡Vámonos a un copo! ¡Vámonos a un copo! ¡Saludate! ¡Año! ¡Cue, cue! ¡Y esta es la cinta en gaita, se vio honda, se la trompa, se la besen! ¡Cue! ¡Cue, cue! ¡Sale, fe! ¡Queremos que levante la mano! Todas las mujeres Honestamente, honestamente Mujeres que siguen virgencitas en este día Virgencitas con la mano arriba ¡Mira ese güey! ¡Mira ese güey! Por favor, devolver un carro rojo con placas MNJ2032 Porque van a salir Camionetas, gracias ¡Ahí está! ¡Saludcito! ¡Todo flota! ¡La danza del verano! ¡Y nuevamente! ¡Nos amos y señores del movimiento catabalero! ¡La trompa sin ABC! ¡Nos amos y señores del movimiento catabalero! ¡Y nuevamente! ¡Vamos! ¡Nos amos y señores del movimiento catabalero! ¡Y nuevamente! Allá para mi compa Jaro, Ánimo Alejo, tenga su sabor, y esta es la tromba Sinaloa ese culero, y no que no, y allá yo, 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 yo. Y arriba a Guatemala, mi compa Chilibrino. Arriba el pueblito, ah, y un casino. Sola, 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 Sola. Sola, 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 Sola. Sola, 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 Sola. Se llama brinquito.